La economía es el principal factor de abandono escolar en el nivel medio superior en el Estado. Con el operativo Barredora se han disminuido los robos a transeúntes por parte de carteristas. Del 23 al 25 de febrero se llevará a cabo el encuentro regional PACMIC Oaxaca 2018. En marzo diversas instituciones realizarán actividades de concientización sobre el cuidado del agua. 7 de la mañana con 31 minutos. Muy buenos días, bienvenidos a este matutino. Tenemos 90 minutos que compartir con ustedes. Ya es mitad de semana, es 21 de febrero. Misa, muy buenos días. Muy buenos días, Diana. Nuestro auditorio, gracias por acompañarnos en esta mañana. Saludos a quienes están con nosotros a través de las frecuencias de radio, Global 96.9, Oaxacaña Radio 192.9. Así es, una mañana con un clima bastante agradable. Si tiene que salir de casa también, ya se va al trabajo, va con sus hijos a la escuela. Recuerde que nos puede llevar a través de su dispositivo móvil como la tableta o el celular. Estamos ya activos con la transmisión totalmente en vivo a través de Facebook, de Periscope y también de YouTube. Tenemos el buzón Corte B para que se comuniquen con nosotros. El número de teléfono es 951-420-6373, donde recibimos sus mensajes de texto exclusivamente por WhatsApp. Y ahora es momento, Diana, de darle un vistazo a la historia. Así es, mis auditorios, vayamos a conocer las efemérides de este día. Un 21 de febrero, pero de 1861, el presidente Benito Juárez expulsó al embajador español Joaquín Pacheco por interferir en la política mexicana. En 1910 fue fundada la Cruz Roja Mexicana y en 1999 falleció la farmacóloga estadounidense Gertrude P. Ellion, quien desarrolló múltiples fármacos para el tratamiento de padecimientos graves como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, la leucemia y la malaria. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hoy es Día Internacional de las Lenguas Maternas. Tenemos en Oaxaca un privilegio muy grande, tener varias etnias y también varias maneras de comunicarnos, Diana. Así es, mis, una riqueza multicultural que poseemos, por supuesto, aquí en el interior del estado de Oaxaca. Y bueno, también cambiando un poquito de tema a través ya de redes sociales, nos informan que hay una fuga de agua en la calle La Noria, esto por el robo de tubo de cobre en un bar precisamente en este lugar. Así que la invitación es para que Zapao vaya de inmediato porque de verdad el vitalíquido se está regando por toda la banqueta ya precisamente sobre la acera también. Entonces es importante ya ir y verificar este tema allá en La Noria, la fuga de agua. Y bueno, afortunadamente nuestros amigos de la Zapao siempre están realizando un seguimiento a nuestros espacios informativos. Ahí está el dato. Y nosotros iniciamos con información en esta mañana y le comento que Miguel Morales, jefe del Departamento de Análisis de Amenazas de la Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado, comentó que el Servicio Sismológico Nacional ha registrado más de 3 mil réplicas del sismo de 7.2 grados suscitado la tarde del viernes 16 de febrero. Manifestó que a nivel estadístico la región que presenta mayor cantidad de sismos es la zona de la costa. Señaló también que de toda la actividad sísmica que ocurre en el país, en Oaxaca se registra el 60% de dichos movimientos telúricos. Por ser una zona sísmicamente muy activa, pues este sismo generó una serie de réplicas que como ahorita lo mencionó, ya llevamos bastantes, prácticamente en muy poco tiempo, en pocos días, y pues estas réplicas pueden continuar incluso toda esta semana o incluso meses. Realizado, practicado simulacros que tengan a la mano papeles importantes en sus viviendas, alguna mochila de emergencias que ubican sus puntos de seguridad y que pues hagan caso a los alertamientos tanto públicos como a la información que se sube diariamente a las páginas oficiales. Vamos a las regiones a la costa, precisamente donde los municipios fueron los que resultaron mayormente afectados a consecuencia del sismo del 16 de febrero. Uno de esos municipios es Santa Catarina, Mechoacán, donde las autoridades reportan al menos 400 viviendas con daños parciales y totales. De esto nos tiene información amplia el corresponsal en la zona. Te saludamos con gusto. Buenos días, Ignacio Vázquez. ¿Qué tal, Misael Sánchez? Muy buenos días, Diana Hernández. Buenos días, Ignacio. Me da gusto saludarlos y a informarles además que de los 33 municipios que fueron declarados en emergencia por protección civil a raíz del sismo de 7.2 grados registrados en Pinotepa Nacional, Santa Catarina, Mechoacán, fue también severamente dañado por este fenómeno natural. En este municipio costeño perteneciente al distrito de Santiago Jamiltepec, las autoridades municipales, encabezadas por Caín Nicolás Hernández, reportan más de 400 viviendas con daños parciales y totales. Como ocurrió con miles de personas, aquí también salieron corriendo de sus viviendas para salvar sus vidas. Las autoridades municipales comentan que en una gran parte de la población se dedican a hacer pan, sin embargo, los hornos, como son de barro, fueron afectados, por ello están solicitando al gobierno federal y estatal ayuda para reconstruirlos, así como sus viviendas. Cabe mencionar que Santa Catarina, Mechoacán, colinda con el municipio de Santiago Jamiltepec, que está cerca, se ubica aproximadamente a 20 minutos de la carretera federal 200. La principal actividad es la agricultura, cosechan el maíz, frijol y plátanos. Asimismo, como ya lo hemos venido informando, hacen pan y fabrican artesanías. Bueno, también aquí, como en los demás municipios, se suspendieron las clases, siguen suspendidas, Misael, Diana. Sin embargo, hemos visto que los maestros algunos acuden a sus aulas a hacer sus trabajos propios, como proyectos y planeaciones. Hay muchísimo trabajo aquí por parte de las dependencias, como el gobierno federal sigue trabajando, el gobierno estatal, la Sedena también, como ya hemos visto, han trabajado intensamente para despejar los caminos, ya que al principio no había acceso hacia Pinotepa Nacional, sin embargo, ya se rehabilita esta actividad aquí en la región de la costa Misael, Diana. Por el momento, es el reporte, estamos muy al pendiente desde este punto del estado. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por el reporte, Ignacio. Buenos días. Y en más información, después del sismo de 7.2 grados que se registró el pasado viernes, el día de ayer se reanudaron las clases de forma parcial en planteles educativos en el estado, con excepción de la costa oaxaqueña. Para salvaguardar la integridad de la comunidad estudiantil, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca determinó la suspensión de labores a fin de poder realizar recorridos de supervisión ante posibles daños en los inmuebles. En la costa son alrededor de 1.314 escuelas las que esperan el dictamen de especialistas para determinar posibles riesgos. Hace un momento nos comentaba Ignacio Vázquez de la participación que tienen los maestros en sus planteles educativos a pesar de la suspensión de actividades para dar seguimiento a lo que ocurre en cada una de las escuelas. Y precisamente también las autoridades educativas. El IOSIFET, el Instituto Oaxaqueño de Infraestructura Educativa, las autoridades municipales están realizando inspecciones en los centros escolares y de ello nos platica el corresponsal en la costa, en Huatulco. Te saludamos con gusto, Ismael Sánchez, buenos días. Muy buenos días, Misael. Tiana, un placer saludar. Buenos días. Así es, a raíz del temblor que sacudió fuertemente con más de siete puntos grados, la autoridad municipal de Santa María Huatulco se dio a la tarea de formar una comitiva que integra la Regiduría de Educación, Protección Civil, las autoridades del gobierno del estado por parte de IOSIFET, para revisar los planteles educativos dándole prioridad a los que sufrieron daños en el pasado temblor del 7 de septiembre del 2017. A todo ello, en un recorrido por el COBAO número 28, para asegurarse de los daños en infraestructura, el director de este plantel, el profesor Gesaim Rodolfo Blanco López, comentó lo siguiente al respecto. Los planteles de las instituciones educativas que se han realizado visitas. La dirección general... Todos los planteles, a excepción de los planteles más cercanos al epicentro, ellos sí no reunirían clases normales. Y nosotros, en virtud de que no tuvimos daños que representen riesgo y que pongan en peligro a la población estudiantil. Por su parte, también el director municipal de Protección Civil, el comandante Leobardo Vázquez, quien ha estado en recorridos en los diferentes planteles, tanto de la cabecera municipal como la parte del cerro turístico y en las comunidades, señala lo siguiente al respecto. En la Registría de Educación, pues hasta el momento hemos notado que se han reafirmado otra vez las grietas, las fisuras que han tenido a consecuencia de los sismos pasados, del año pasado, y pues a consecuencia de estos dos sismos también que tuvimos de 7.2 y 6.0 hace unos días, pues han reafirmado otra vez las fisuras en las instituciones. ¿Cuántos planteles son los que tienen daños? Son aproximadamente unas 24 planteles. En este caso, ¿hay seguridad para que los alumnos pongan las clases en las aulas? En algunos sí hay seguridad, pero en algunos ya nosotros delimitamos, en conjunto con el Comité de Padres de Familia y el director del plantel, ya delimitamos ciertas áreas desde el año pasado, y quedaron inhabilitadas algunas aulas en las cuales no pueden estar recibiendo educación los alumnos. Por todo ello, se instalaron aulas provisionales para que de esta manera se garantice la seguridad tanto de los alumnos como también del personal docente. En cuanto al Código 22, bueno, las clases se normalizaron, son 775 estudiantes que forman 21 grupos, y en donde 22 docentes y 17 personas de la sección administrativa laboral diariamente. Estaremos pendientes del recorrido, ya que se espera que en la comitiva de inspección se dé a conocer cifras, y sobre todo, como dijo el regidor de Educación, es el momento en que de las 24 escuelas que sufrieron daños del temblor del año pasado, es el momento en que no se han recibido los recursos del FONDE, por lo que hacen una solicitud al gobierno del estado para que se agilicen, ya que, repito, hay muchas escuelas que siguen dando clases con aulas provisionales. La información que tengo esta mañana, Misael Diano. Gracias, Ismael. Te agradecemos sobre todo para dar seguimiento antes del retorno, después de esta suspensión que se realizó en la costa. Muchas gracias. Te estaremos pendientes, por supuesto. Gracias. Gracias. El presidente Ángel Filio Cruz, titular de la Secretaría de Trabajos y Conflictos de las Primarias de la Sección 22, informó que desde el mes de agosto del 2017, las plantillas no están completas, por lo que solicitan al gobierno del estado, a la Secretaría de Educación Pública y al YEPO, asigne docentes a los más de 10 mil estudiantes que no tienen maestro de grupo. La principal y única exigencia es que se contraten docentes normalistas para los alumnos de las escuelas. Son aproximadamente, más o menos, cerca de 500 escuelas que no tienen profesor o su plantilla completa. Y son más de 10 mil alumnos en el estado de Oaxaca que en este momento no tienen asignado a un docente frente a Europa. Y en temas educativos, también padres y madres de familia del Centro Asistencial de Desarrollo Infantil Número 2 se manifestaron para solicitar la destitución de la directora Berenice Ayala García por presuntos actos de autoritarismo, discriminación, abuso, intimidación y amenazas. Edgar Torres, el presidente del Comité de Padres y Madres de Familia del Cádiz, apuntó que por esta situación se han dado de baja a varios menores de edad. Por su parte, Andrea Ramírez, madre de familia, señaló que hay casos de niños maltratados. La licenciada ha maltratado a los padres de familia, diciéndoles que la puerta está muy grande para que si gustan, se retiren. Tanto así que hasta la fecha hemos tenido 15 bajas de nuestra escuela. Nuestros hijos salen lastimados, incluso salen sin comer. ¿Por qué? El personal está tan incapacitado que cuando llegan al comedor no saben cómo controlarlos, les gana el tiempo y algunos niños salen sin comer. Y en más información, Oaxaca se encuentra por debajo de la media nacional en cuanto a deserción en educación media superior, es decir, en un 12.7%. Así lo informó el director de Educación Media de la Coordinación General de Educación Media Superior y Superior, Ciencia y Tecnología, Isaías Jiménez Díaz. El funcionario confió que al finalizar el año de cada 100 alumnos que ingresan al subsistema, se pueda reducir 4.5% el índice de deserción. Lo anterior gracias a una serie de programas y becas de acompañamiento para las y los jóvenes oaxaqueños. Las regiones de La Cañada, Valles Centrales y Sierra son las que registran mayor deserción escolar ante factores sociales y económicos. La parte económica, sí, todo lo que gira en la parte económica, su contexto de cada uno de los alumnos, tanto familiar, comunitario, todo eso, y el rendimiento escolar. Esos son los tres factores que inciden. Antes se consideraba que únicamente era la parte económica, pero estamos viendo que el esfuerzo que se ha hecho en este último ciclo escolar por parte de la administración en cuestión de incremento de becas ha sido grande. Estamos hablando que alrededor del 70% de la población de Educación Media Superior tiene acceso ahora a por lo menos alguna beca. Y por otra parte, le informamos que el proyecto La Escuela para la Libertad de las Mujeres presentó su convocatoria 2018 para ser parte de la sexta y séptima generación. Arely García, organizadora del proyecto, informó que los requisitos son ser mujer mayor de 18 años y tener disponibilidad de tiempo para asistir a las clases los días viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche, los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. La generación contiene los módulos de teoría feminista, autoconciencia, autodefensa, taller de reparación básica para el hogar y arte de la desobediencia. La exalumna Victoria Jiménez comentó que esta experiencia es una oportunidad para reencontrarse consigo misma. Uno en el camino entiende que es ser mujer, pero solo al entrar a la escuelita descubre un montón de cosas. Sí, de repente, pues ya había leído algunos textos de feministas y todo, pero no es lo mismo tener los textos a reencontrarte aquí con muchas mujeres y analizarlo y este proceso precisamente de autoconciencia donde el texto vienes a aterrizarlo en tu vida. Las que deseen ingresar a la escuela podrán comunicarse al número 951-292-3567 o pueden enviar un correo electrónico a escuela.libertadmujeres.com La sexta generación inicia el 13 de abril y la séptima el 10 de agosto. Y le comento ahora que la Red Nacional Católica de Jóvenes por el Derecho a Decidir Oaxaca extiende también una invitación a la comunidad juvenil que deseen apoyar en la difusión de una vida sana a través de diferentes actividades de promoción. Laura Cabanage, integrante de la Red Nacional, expresó que es importante que la gente conozca sus derechos sexuales y reproductivos, por lo que una de las acciones que realizan son las campañas de conciencia e información en jóvenes y adolescentes de secundaria, preparatoria y universidad promoviendo el uso correcto del condón masculino y femenino. También llevan a cabo capacitaciones y brigadas en colonias de la capital obsequiando las condolatas y hablando también sobre las infecciones de transmisión sexual de forma científica, laica y libre de prejuicios. La red que lleva ya 10 años en la ciudad de Oaxaca se puede contactar a través de Facebook y también en el teléfono 951-110-6461. Tenemos aproximadamente 10 años en la ciudad y lo que hacemos también es formar cuadros de jóvenes, entonces esto puede decir que vamos creciendo con la red. Hemos tenido diferentes proyectos, proyectos con Unión Europea, proyectos con mujeres, sobre todo en violencia sexual, sobre todo esta parte de los derechos sexuales y reproductivos, pero también tuvimos sobre violencia en la pareja, en el noviazgo y que fue un proyecto que se hizo en comunidades rurales, que era también importante poder rescatar no solamente a los jóvenes urbanos que tenemos más acceso, sino también saber qué estaba pasando en las comunidades. Y ahora para información importante para los egresados de bachilleres, de preparatoria, de educación, de las licenciaturas, el Exporienta Oaxaca 2018 que se realiza en el Centro Cultural de Convenciones de Oaxaca, se puede conocer la oferta educativa de las instituciones públicas y privadas del Estado, como es el caso de la Universidad del Golfo de México, Campus Oaxaca, que ofrece a la comunidad estudiantil siete licenciaturas en modalidad escolarizada y sabatina. El jefe del área de extensión, Alfonso Ordández Ramírez, invitó a las jóvenes a solicitar información en sus instalaciones ubicadas en Enrique Pestalozzi 311, en la Colonia del Maestro. Las carreras que ofrecen son administración de empresas turísticas, negocios, ingeniería industrial, informática, psicología, pedagogía y derecho. También cuentan con un amplio sistema de becas. Para que puedan entrar a nuestra universidad. Y con mucho gusto los estamos esperando, como les decíamos, no hacemos examen de admisión, no entregamos fichas, lo que tienen que traer son copias de su certificado de secundaria, una constancia de que están estudiando el último semestre de su bachillerato, si ya tienen su certificado de bachillerato, lo traigan, acta nacimiento actualizada, y cuatro fotografías tamaño infantil a color, con fondo de color rojo. Esos son los únicos requisitos. Y hablando de temas educativos, en el Colegio Nacional de Educación Profesional y Técnica, se han formado generaciones de jóvenes que han desempeñado su rol en el ámbito académico y profesional, con éxito y sobre todo comprometidos con impulsar desde su trinchera al desarrollo de la entidad. Tal es el caso del chef Hoshimar, lo invitamos a conocerlo a través del siguiente material. Soy el chef Hoshimar Vázquez Rendón, originario de aquí, del estado de Oaxaca, y pues bueno, orgullosamente egresado del plantel CONALEP 039. De carácter amigable, accesible y humilde, con valores claramente marcados y arraigados gracias a la educación que le dieron sus padres. Orgulloso de sus raíces y del trabajo que ejercían sus abuelos y bisabuelos en el campo, trabajando la tierra. Exitoso, responsable y emprendedor. Así es el chef Hoshimar Vázquez Rendón, un joven oaxaqueño de 25 años de edad que ha visitado más de 30 países, gracias a su empleo en una línea de cruceros. Esta es su historia de éxito. Mis inicios se dieron acá. Prácticamente fue la escuela donde yo empecé a tomar decisiones propias, personales, y objetivizando lo que yo realmente quería hacer, a lo cual yo me quería dedicar. Mis inicios en el extranjero fue en la ciudad de Nueva York, a mis 22 años. Entonces, yo a esa edad, a esa corta edad, yo ya estaba laburando en un restaurante de alta especialidad. Bueno, yo soy oaxaqueño y como tal, así yo haya estado en los lugares que haya estado, conociendo las culturas que yo conozco, o incluso la misma gastronomía internacional, yo al menos la comida oaxaqueña y oaxaqueña es algo que yo nunca voy a cambiar. Marcial Ocampo, director del CONALEP Plantel 039, comenta que lo llena de orgullo dirigir un plantel del que egresa esta calidad de profesionales, escuela en la cual Josimar estudió su bachillerato, comprometidos con los valores y la responsabilidad. No obstante, recalcó que como esta historia, hay muchas de mujeres y hombres que gracias a su esfuerzo y dedicación han logrado salir adelante. Es una gran satisfacción el contarse con esos alumnos nuevamente, a los cuales de alguna manera se les orientó, se les impulsó para que siguieran estudiando sus estudios, y pues es una gran satisfacción. Como un alumno responsable, puntual y comprometido, describe la maestra Ana Isabel Córdoba Bolaños a este joven de 25 años, oriundo del municipio de Santa Cruz, Jojo Cotlán. Esta profesora, que ha ejercido la docencia por más de 15 años, lamenta que en redes sociales este plantel educativo y el alumnado sean víctimas del bullying. Es lamentable que la gente piense que las gentes o los chicos que vienen a nuestro plantel son jóvenes que no tienen criterio propio, no tienen una vida por delante. Yo te puedo decir que la canción que es nuestra bandera, se llama Triste Realeza, es un himno a los jóvenes de Conalep, jóvenes que han triunfado, jóvenes que no están en drogas. Ustedes pueden ver a mis espaldas, jóvenes que están haciendo actividades con docentes. Esta es una de muchas historias de éxito que los maestros y maestras del Conalep pueden contar, que demuestran que no es la escuela ni los maestros, ni el nivel socioeconómico, las que ayudan a salir adelante y crecer como persona y en el ámbito laboral. Un mensaje que yo les puedo dar y un mensaje que siempre me ha marcado es de que el hierro se forma a golpes, entonces, y así la vida. Con imágenes de Roberto Velázquez para Corte B Noticias, Samuel Hernández. Ya es momento de conocer información importante sobre el clip. Exactamente, Misa, conocer las condiciones para el día de hoy aquí en el interior del Estado, en el país, por supuesto, estos detalles nos los tiene nuestra compañera Nayeli Orozco. Nayeli, muy buenos días. Muy buenos días, Diana, Misael, amable auditorio que nos sintoniza. Es momento de conocer el pronóstico del tiempo para el día de hoy. El frente frío número 31 se extenderá sobre el norte y el noreste del país y la entrada de humedad del Océano Pacífico generará desarrollo de tormentas con posible formación de torbellinos en Coahuila, también en Nuevo León. Por su parte, la corriente de aire frío y húmedo en el noroeste del territorio nacional provocará vientos, fuerzas con rachas mayores a 60 kilómetros por hora en Sonora y también en Chihuahua. Además, de posible caída de nieve o agua-nieve en las zonas montañosas de Baja California. Es momento de continuar con la información en nuestro estado, así que iniciamos con el recorrido por regiones. En este momento también en Calacuenca de Papaluapan se previo una temperatura máxima de 34 grados centígrados, una mínima de 22 grados, el cielo parcialmente nublado para ya el día de hoy, una máxima de 30 grados en Cuicatlán con el cielo totalmente despejado y una mínima de 15 grados. Para la parte de la Mixteca, la temperatura más alta se estará presentando en Guajuapan con 25 grados centígrados, el cielo totalmente despejado y la mínima se estará registrando en Tlaxiaco. Continuamos con más información para la sierra oaxaqueña. En este momento la temperatura actual que se presentará el día de hoy en Putla será de 29 grados centígrados la máxima y la mínima de 14 grados centígrados. Para Miahuatlán la máxima se estará presentando de 23 grados y la mínima de 11 para valles centrales. La temperatura más alta que se espera el día de hoy es de 28 grados centígrados y la mínima será de 12 grados con el cielo totalmente despejado. Hará bastante calor en valles centrales. Para la sierra norte, perdón, en Ayutla se previo una temperatura máxima de 17 grados centígrados, una mínima de 10 y para Ixtlán una máxima de 21 grados y una mínima de 12. Continuamos con más información en la costa oaxaqueña donde hace bastante calor por allá. La máxima en Huatulco es de 33 grados centígrados, la mínima se estará registrando de 22 grados y para Juquila hará un poco más de frío con una mínima de 14 grados centígrados. Continuamos con más información en el Istmo de Tehuantepec en donde se prevé bastante calor también para allá. La máxima se estará registrando en Salina Cruz y también en Matías Romero con el cielo totalmente despejado, 33 grados centígrados como máxima y la mínima se estará presentando también en Matías Romero, Ixtepec y Chaguites con 20 grados centígrados. Eso es todo por el momento en la información del pronóstico del tiempo. Más adelante regreso para compartir más detalles. Diana Miser, el regreso con ustedes. Clima Gracias, Anayeli. Y en otros temas, Alberto Guillén Alcalá, el comisionado de la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez, dio a conocer que no hay un incremento del número de asaltos en el centro de la capital oaxaqueña respecto a las supuestas denuncias que se reportan de este delito de la calle 20 de noviembre. Dijo que se ha dado una mala información ya que las denuncias son más por problemas entre los líderes del mercado. 20 de noviembre, quienes indicó solicitan a los elementos de seguridad por situaciones internas. Mencionó que en este punto de la ciudad se tiene mayor vigilancia. Incluso mantienen permanentemente el operativo barredora con el que se han detenido carteristas que le roban a los transeúntes. Que por un lío interno que tengan a lo mejor de espacios, que por falta de algún permiso, de algún pago, de alguna cosa, no están pudiendo vender donde quisieran, confunden con el tema de la inseguridad. Esto te diría que no es así. Esta zona la tenemos muy atendida, porque si tú revisas el mercado 20 de noviembre, el Berito Juárez y toda esa zona es de las más transitadas, con mayor comercio, con mayor número de turismo durante todo el año. Y el regidor de seguridad y detenencia de la tierra del municipio de Oaxaca de Juárez, Eduardo Reyes Santiago, informó que se continúa trabajando con el programa de comités para la participación y atención a la seguridad vecinal, que se trata de denuncias por parte de grupos vecinales vía WhatsApp, y celebró también la participación que ha tenido la ciudadanía oaxaqueña en este tema. Ex-Sernuca al momento se han conformado 214 comités en las distintas agencias y colonias de esta cabecera municipal. Señaló además que los operativos en este sentido son permanentes, también en las áreas recreativas como parques o canchas, a fin de poder salvaguardar la seguridad de la ciudadanía. Aquí, esto vuelvo a repetir, se trabaja a través de estos comités de participación y atención para la seguridad vecinal, y en donde el primer objetivo es la prevención del delito, denunciar en tiempo, ver qué pasa en tu entorno, y todo lo que suceda, todo lo que tú como ciudadano, pues para tu percepción, sea una señal de la comisión de un delito, pues lo que se hace es en tiempo, se da la voz de alerta, para que los elementos de la Comisaría de Seguridad Pública, pues lleguen. Que no se le haga tarde, ya llegó el momento de la pausa. Hacemos nuestra primera pausa en esta mañana, lo invitamos para que continúe con nosotros, regresamos con más información. Corte B No te puedes perder Playlist, un espacio que te presentará las listas de recomendaciones en videos musicales, más variadas y alternativas de la escena musical del mundo. No te lo pierdas, todos los jueves, a partir de las 18.30 horas. Por Corte B El INE informa el resultado del monitoreo de la UNAM a noticiarios de TV y radio sobre precampañas de elecciones federales 2018. El tiempo destinado en minutos a cada partido del 14 de diciembre al 4 de febrero fue PAN 1897 PRI 2308 PRD 1134 PT 642 Partido Verde 690 Movimiento Ciudadano 1131 Nueva Alianza 763 Morena 1997 Encuentro Social 950 Consulta monitoreo 2018.ine.mx Para tener el México que queremos, hay que decidir. Para poder decidir, tenemos que participar. Y para participar, hay que recoger nuestra credencial para votar. Recuerda que el 16 de abril es la fecha límite para recoger tu credencial en el módulo del INE donde hiciste el trámite. Porque mi país me importa, yo ya estoy listo para votar en las próximas elecciones. Instituto Nacional Electoral INE Yo prometo en mis primeros meses de gobierno He recorrido Pueblo por Pueblo y Casa por Casa para atender en mis primeros meses de General Empleo para los jóvenes que no lo tienen. Es momento que los políticos guarden silencio y hablen los ciudadanos. Nuestras propuestas nacen al escucharte a ti. Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano. Corte B Ocho de la mañana con tres minutos estamos de regreso muchas gracias también por mantenerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales estamos activos nos encuentra como Corte B en Facebook también tenemos ya comentarios un saludo hasta Huatulco también allá para Raúl Sinovas que nos sintoniza todos los días gracias para Carlos Manuel quien envía saludos a su primo Pablo a Benito y también a su tía Chela así que ahí tiene el saludo en esta mañana para Zaira Díaz quien dice hola buen día saludos desde Bajos de Chila y también para Irma Marina quien dice buena transmisión desde San Bartólogo de Tepec tierra del Barro Negro saludos gracias Ocho de la mañana tres minutos que no se le haga tarde se tiene prevista una movilización entre ocho y nueve de la mañana desde el mercado zonal de Santa Rosa hacia el centro histórico para que usted tome previsiones sobre Calzada Madero sobre Independencia así que salga tiempo y también busque rutas alternas para llegar puntual a su destino en esta mañana y bueno continuando y retomando también la información le comento que Uriel Díaz Caballero presidente del comité ejecutivo del partido Unidad Popular indicó que la principal actividad que realizan como preparación para el periodo de campañas es la concientización de las y los ciudadanos para lograr un cambio explicó que la asignación de candidaturas se llevó a cabo mediante asambleas comunitarias democráticas municipales o distritales con el fin de poder elegir la mejor opción para los diferentes cargos de elección popular externó que el mayor reto que han enfrentado como partidos poder promover entre la población la idea de que su voto es digno y no puede ser cambiado por las dádivas el presidente del comité ejecutivo aseguró que el partido ha demostrado la práctica de la equidad de género al llevar a la primera candidata gobernadora por lo que en esta ocasión dijo que las mujeres continúan desempeñándose con honestidad y en miras de un desarrollo en este rubro además resaltó que el partido respeta su derecho a ser elegidas para desempeñar un mejor cargo Díaz Caballero señaló que muchos de los aspirantes a candidatos independientes no alcanzaron el registro debido a que el proceso está diseñado para poder impedirles alcanzar una candidatura y por este motivo hizo un llamado a la clase política e intelectuales a participar con el partido Unidad Popular presentando un proyecto que beneficie a sus comunidades y también a la entidad Hacemos la invitación a esos participantes a esa clase política pues que participen con nosotros aquí en nuestro partido se albergan todo tipo de pensamientos que quieran el desarrollo el progreso de sus comunidades y claro son buenos talentos vamos a participar siempre y cuando haya disciplina honestidad y responsabilidad en nuestros actos no podemos nosotros continuar con los vicios creados que ya existen en la sociedad Reporte Vial Y es momento de conocer las condiciones del tránsito en la zona metropolitana Diana Así es mis auditorios atención para quienes ya van a salir de casa por ello ya nos enlazamos con Artur Trinidad del grupo RIVAC que nos tiene más amplia también esta información en este día Arturo muy buenos días Claro que sí muy buenos días buenos días a todo el auditorio a todos los radioescuchas bueno pues el menú de hoy nos marca dos movilizaciones vamos a tener dos marchas una pues bueno está programada para las 8 de la mañana todavía no se han movido no se han reunido pero esta marcha saldrá en el sector poniente del mercado zonal de Santa Rosa con sentido hacia lo que es el centro de la ciudad vamos a estar muy al pendiente cuando se aglomale la gente para estarles informando y sobre todo pues va a haber una vía alterna ya que va a tener usted que cortar circulación sobre las riberas de la Toyac para llegar a sus destinos la otra marcha está programada a partir de las 9 de la mañana en la zona norte fuente de las 8 regiones la cual pues bueno bajará todo lo que es la calzada por Fidro Díaz Avenida Juárez Morelos García Vigila hasta llegar al Zócalo bueno pues también vamos a tener esa otra marcha va a salir está programada a las 2 de la mañana pero como llegan un poco tarde téngalo por seguro que van a estar saliendo como a las 10 de la mañana así que si es su paso salga con anticipación y esto para que no se quede usted atorado en el tráfico mientras tanto tenemos el tráfico de todas las mañanas doctor Mario Pérez Gerardo Varela Avenida San Felipe México 68 por favor respete los semáforos en esta zona Avenida Las Etnias con lo que es México 68 también hemos tenido muchos reportes que la gente pues bueno se pasa los saltos y esto puede provocar algún accidente mucho cuidado carga vehicular en el crucero del parque de béisbol sobre lo que es Héroes de Chapultepec el Gulevar Eduardo Vasconcelos tenemos tráfico recuerden que esta es zona de escuelas mucho cuidado carga vehicular ya en el columpio discotel llegando a la calle de Manuel Ruiz Avenida Ferrocarril Hornos Calicanto con ligera afectación en este punto tenemos carga vehicular también ya en carretera en Rosario Puente del Río Salado recuerde que es un punto ya insuficiente para tanto vehículo que pues vive en el fraccionamiento y en las colonias aledañas que siguen creciendo día a día tenemos un accidente vial Avenida Universidad Esquina con lo que es símbolos patrios no están funcionando los semáforos la falta de precaución y sobre todo la pericia para conducir recuerden usar el uno por uno no nos quita mucho tiempo y sobre todo nos va a ayudar a evitar este tipo de accidentes así que precaución porque tenemos carga vehicular en esta zona el cruceo de la experimental también ya con afectación sentido hacia lo que es el aeropuerto Avenida Guadalupe Hinojosa en el municipio de Jojo Monumento a Juárez Libramiento Altequio ya tenemos afectación en este punto como también sobre Avenida Guadalupe Hinojosa carga vehicular llegando al puente de la Esgarita y no se diga llegando al puente Cuarto Centenario que también ya dejaron de funcionar estos semáforos no nos duró mucho el gusto así que mucha precaución Riveras de la Poyac alturas maderas mancomunadas y las bodegas de fruta recuerden que hoy es día de tianguis aunado de que ya nos ampliaron esta zanja que se encuentra en Periférico esquina con lo que es 20 de noviembre nos reduce la circulación así que imagínense como está el tráfico para todos los que vienen de símbolos patrios toman Periférico con sentido hacia lo que es Riveras o hacia la central vamos a tener caos vial durante todo este día porque está la tierra sobre la calle así que mucho cuidado y vamos a estar al pendiente Diana a ver que es lo que sucede con estas dos marchas a ver si no se le une alguna otra así que entre lo que cabe un excelente mañana y nos escuchamos en el próximo reporte Arturo muchas gracias y bueno pues aquí queda también la invitación a las personas para que sigan las redes sociales del grupo RIVAC y conozcan cómo se va desarrollando pues estas dos manifestaciones que ya se tienen previstas para el día de hoy miércoles gracias Arturo excelente día muy buenos días gracias le estaremos dando seguimiento a esta información Diana hay condiciones de pobreza de marginación en Oaxaca muy profundas y están identificadas exactamente sobre este tema también y durante la instalación del Consejo de Desarrollo Social Municipal de Tuxtepec se dio a conocer que más de 100 mil personas en este ayuntamiento viven en situación de pobreza efectivamente de esto nos platica el corresponsal te saludamos con gusto Ernesto Bambol también esta información que se ha generado allá en Tuxtepec pero bueno también llegó el momento de conocer lo más relevante del ámbito cultural efectivamente vamos al ámbito de la cultura saludamos con gusto en esta mañana Prisila Villavicencio buenos días Pris muy buenos días compañeros hoy como siempre los saludo con mucho gusto al igual que a nuestro amable auditorio que todos los días pues nos está sintonizando y por supuesto no se pierden este segmento cultural pero bueno ¿qué les parece si juntos vamos a conocer la mejor información? claro que sí cámaras y micrófonos contigo Pris gracias y la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca anunció el encuentro regional PACMIC Oaxaca 2018 que se va a desarrollar del 23 al 25 de febrero Roger Merlin Arango quien es director de conservación y divulgación cultural destacó que durante estos tres días se tienen programadas diversas actividades de teatro, danza, talleres exposiciones conversatorios y galas de música detalló también que se contemplan siete espacios culturales de cuatro municipios para la presentación de esta agenda en el que van a participar 240 personas que van a estar presentes también en esta inauguración que se va a realizar este próximo 23 de febrero en el espacio conocido como Bajo el Laurel en el Zócalo Capitalino en punto de las seis de la tarde la cartelera se puede consultar a través de la página web www.culturasiartesoaxaca.gov.mx La primera es el día viernes 23 tendremos ahí la inauguración oficial de las actividades y tendremos a la banda de música La Voz del Censontle de San Dionisio Cotepec propuesto por la unidad de Oaxaca y son beneficiarios del PACMIC igual que los jaranderos sotaventinos de Mixtán y Loma Bonita propuesto por la unidad regional Tostepec en el que lo activo la Z es del Istmo de Tostepec ellos estarán en esta primera noche de gala en el teatro perdón en Bajo el Laurel Ahí queda la invitación entonces y la compañía de Teatro Gueto impulsa a la ciudadanía oaxaqueña a una campaña para la formación de nuevos públicos a fin de poder impulsar el arte y la cultura para lo cual este próximo 23 y 24 de febrero se van a llevar a cabo los talleres de iniciación artística fomento a la lectura expresión corporal e iniciación al teatro las actividades son de un costo de 100 pesos y se van a realizar en el Centro de Educación Artística CEDAR ubicada sobre la calle de Miguel Cabrera en un horario de 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde esto va a ocurrir durante este fin de semana pero bueno para mayores informes pueden comunicarse vía whatsapp al teléfono celular 045-442-449-9547 sobre todo está abierto al público en general pueden entrar niños pueden entrar adolescentes pueden entrar adultos pueden incluso tomarlo personas de la tercera edad y lo que nos interesa es acercarlos al arte más que aprender o depurar una técnica es acercarlos al mundo del arte para poder compartirles la belleza que es la danza que es la música que es el teatro que es la literatura que son las artes plásticas y el día de ayer Oaxaca Cine presentó al Teatro Juárez como una nueva sede de proyecciones cinematográficas esto con una inversión de 2 millones 810 pesos en este lugar se instalaron un proyector de 8 mil lúmenes un servidor para cine digital una pantalla retráctil un sistema de audio 7 amplificadores 3 bocinas 2 subcoofer y 12 bafles para sonido esto para inaugurar la sala Juárez se van a proyectar 6 largometrajes de la muestra número 63 internacional de cine de la Cineteca Nacional mismos que iniciaron el día de ayer y van a continuar durante los días 21, 22, 23, 26, 27 y 28 de febrero en punto de las 7 de la noche los boletos estarán en venta en taquilla del teatro en un horario de 4 de la tarde hasta las 7 de la noche por su parte Rigoberto Pérez Cano quien es presidente de Oaxaca Cine afirmó que este proyecto está enfocado en dar cine de calidad en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca Cine siempre estuvo preocupado porque la cinematografía tuviera un lugar pero sobre todo tuviera un lugar que esté asentado en el centro histórico el concretar todas estas bocinas lo que refiere a la pantalla lo que refiere este proyecto a 4K pues ha sido como insisto un trabajo de muchísima gente en este caso todo inicia a través de la diputada Mariana Benítez quien fue la primera persona junto con la diputada Angélica Mondragón quienes finalmente escucharon nuestras necesidades escucharon acerca del proyecto sabían perfectamente que nosotros estamos preocupados en la calidad de las proyecciones así que bueno quienes estén interesados en asistir precisamente a estas funciones lo único que tienen que hacer es asistir a la taquilla del Teatro Juárez y en el Instituto de la Juventud de Oaxaca dio inicio el taller de braille impartido por el instructor Samuel Centeno Juárez el curso está dirigido a todo el público y la principal finalidad es que las y los estudiantes conozcan y puedan aprender la lectoescritura braille y su estructura así como también de capacitarlos para su vida laboral y personal Samuel Centeno especificó que el taller tendrá una duración de 4 meses y cuenta con 32 clases los horarios son de 4 a 5 de la tarde y de 5 y media a 6 y media de la tarde los días martes y jueves el instructor de braille explicó que previo a la enseñanza de este sistema es necesario que las y los alumnos realicen pues diversas actividades para desarrollar otros sentidos va dirigido va dirigido a quien desee aprender la lectoescritura braille entonces y posteriormente pues no va a ser el primero ni el único taller sino más adelante vamos a seguir impartiendo promoviendo este tipo de actividades Diana Misael relacionados también con la población del estado de la entidad cuya población en su mayoría se considera como indígena efectivamente saludos con gusto muy buenos días muy buenos días muy buenos días al auditorio que nos está observando y efectivamente hoy estamos presentando lo que es la revista Oaxaca población siglo XXI con el tema de población indígena este es el tercer número que sacamos de la revista y hoy es particularmente importante porque hoy se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna entonces nosotros en la Dirección General de Población de Oaxaca en el marco del Día Internacional de Lengua Materna de esta semana de actividades que se están desarrollando a través de CDI de la Secretaría de Asuntos Indígenas pues estamos lanzando ahora sí que nuestro tercer número en este caso dirigido solamente a población indígena pero nos platicas también un tema muy interesante se trata de una revista digital y es una revista de bolsillo prácticamente efectivamente esta es la revista que nosotros estamos distribuyendo se lee con un código QR o con un short link básicamente se puede descargar para el teléfono celular y pues esto justamente deslocaliza la revista la hace una revista más flexible más económica pero sin embargo pues el contenido de la revista es un contenido altamente cuidado que tenemos la Dirección General de Población siempre da seguimiento a información de instituciones el INEGI principalmente así como otras efectivamente en este caso en la revista por ejemplo en el primer artículo que estamos presentando es una radiografía demográfica del Estado de Oaxaca aquí la tenemos resumida con una hoja de datos que también forma parte de la revista y sobresalen diversos datos estadísticos por ejemplo Oaxaca es el Estado con el mayor porcentaje de población hablante lengua indígena en el país estamos hablando de 1.2 millones de personas que representan el 30% de la población de Oaxaca las dos lenguas indígenas que más se hablan en el Estado son zapoteco y mixteco obviamente con sus variantes las cuales concentran a 5 de cada 10 oaxaqueños hablantes de lengua indígena obviamente en el Estado sabemos que hay 16 lenguas indígenas lenguas maternas que se hablan en el Estado y pues para nosotros es de gran interés que la población conozca esta información de primera mano nosotros tratamos de desagregarla de la mayor manera tanto en la revista como en la hoja de datos y pues lo que buscamos es que la ciudadanía se entere de esta obviamente las cualidades sociodemográficas de la población indígena y para que esta información pues le sirva en su toma de decisiones del día a día Claro al final del día esos datos interesantes también y puntuales son los que avalan toda la información que podemos encontrar en la revista ¿qué más temas abordan a través de este tercer yatiraje? Efectivamente bueno en un segundo artículo por ejemplo contamos con la participación de la doctora María del Carmen Castillo ella es investigadora del INA y ella hace toda una pues toda una investigación sobre los procesos culturales que se dan en las poblaciones indígenas particularmente en temas de identidad ¿qué los hace indígenas? ¿qué los reconoce como indígenas? e incluso en ciertas formas diversas poblaciones o comunidades huaxiñas que ellos no se reconocen como indígenas bajo el concepto general que tenemos sino ellos se reconocen como un pueblo identitario con personalidad propia que reconoce a los externos como foráneos y a ellos pues como propios platícanos de la actividad cuando se realiza donde si es abierta al público efectivamente es una actividad abierta al público nosotros estamos invitando a la población por medio de nuestras redes sociales para que asista mañana en punto de las 11 en el museo de arte contemporáneo de Oaxaca en el Maco allá a un costado de la biblioteca pública mañana a las 11 estaremos presentando la revista incluso estaremos regalando ejemplares como este y hojas de datos también a la población que nos acompaña así es y nos platicas también que la suscripción en este caso es totalmente gratuita así que también es de muy fácil acceso no solamente para nosotros aquí en el interior del estado sino también podemos hacerse llegar tal vez a amigos a familiares que se encuentran en el interior del país sí muy importante comentar que bueno es una revista gratuita es una revista obviamente de consulta pública la tenemos disponible en este momento ya está en la página web de la IGEPO www.digepo.oaxaca.gov.mx hay un apartado de productos y ahí vienen nuestras revistas y bueno la pueden descargar fácilmente o obviamente revisando nuestras redes sociales arroba digepo guión bajo gov wax esto en facebook digepo.oaxaca ahí también pueden descargar la revista de forma gratuita y compartirla al final del día lo que nos interesa es que esta revista se conozca en más latitudes sobre todo en el estado claro ustedes ofertan una gran cantidad de temas pero también tienen investigadores trabajando hay una convocatoria para que participe efectivamente el cuarto número que tenemos de la revista de nuestra revista Oaxaca población siglo XXI será sobre población afrodescendiente entonces vamos a destinar toda la investigación que se hace en la dirección a este tema y estamos invitando a investigadores académicos incluso estudiantes que quieran publicar sus artículos a que nos lo envíen nosotros contamos con un consejo editorial y vamos eligiendo los artículos que se acomoden a las necesidades prácticamente de la revista la convocatoria abrió el 1 de febrero y estará cerrando el día 30 de marzo y bueno justamente entrando a nuestra página web adjepo.oaxaca.gob.mx ahí se puede descargar las particularidades de los artículos que estamos recibiendo en este momento así es Ignacio para todas las personas hombres mujeres que estén interesados en participar en esta convocatoria cuáles son los requisitos indispensables que deben cumplir correcto pues básicamente tenemos que los artículos tienen que ser entre 10 y 15 cuartillas tienen que tener un rigor académico estamos teniendo las citas con el sistema Harvard y pues básicamente que esté enfocado en la realidad de la población afrodescendiente en el estado de Oaxaca porque de momento es lo que nos interesa sobresalir es importante mencionar que este tanto el tema de población indígena como el tema de la población afrodescendiente es parte de un acuerdo internacional consenso Montevideo que en sus capítulos H e I refuerzan la importancia de dar prioridad o de identificar las características sociodemográficas de la población indígena la población afrodescendiente para de alguna forma compartir o hacer pública esta información pues con la ciudadanía importante sin duda alguna sobre todo que ha aparejado el tema de los derechos indígenas una próxima reforma sin duda alguna va a ser de mucha ayuda también para los legisladores efectivamente al final del día lo que busca la revista Oaxaca población siglo XXI es generar evidencia evidencia demográfica evidencia científica para que los tomadores de decisión cuenten con mayores elementos de nutrición para sus debates para el debate público justamente que alimenta este tipo de legislaciones gracias Ignacio para ir concluyendo nos vuelves a repetir también la página para poder estar en contacto con los temas relacionados con la revista y también con el tema de la convocatoria por supuesto la página es www.dijepo.oaxaca.gov.mx y nuestras redes sociales en twitter nos encuentran en arroba digepo guión bajo go guax y en facebook arroba digepo punto oaxaca ahí estamos muy activos en nuestras redes sociales ignacio muchas gracias por haber estado con nosotros éxito en estos próximos tirajes y bueno pues vamos a estar pendientes también de esta revista muchas gracias a ustedes y al auditorio por la atención gracias muy buen día gracias excelente día retomamos la comunicación con la cuenca del papalopan le vamos a platicar del tema de la pobreza y hacemos el enlace con nuestro corresponsal le nos tiene información de la instalación del consejo de desarrollo municipal te saludamos con gusto muy buenos días Ernesto Mamola en hobby hola que tal Misael Diana muy buenos días que gusto saludarlos desde la cuenca del papalopan y bueno efectivamente estuvimos presentes en la instalación del consejo de desarrollo municipal aquí en Tuxtepec participaron los municipios circunvencidos también y bueno se dieron a conocer datos importantes cifras importantes en torno a el tema de la pobreza en este municipio más de 100 mil personas viven en situación de pobreza en esta localidad de Tuxtepec de los cuales 22 mil están catalogados como situación de pobreza extrema y 83 mil en pobreza moderada estas personas carecen de por lo menos tres indicadores que maneja la Secretaría de Desarrollo Social los indicadores que toma en cuenta el Consejo Nacional de Evaluación en la Política de Desarrollo Social el Coneval que la entidad que mide la que es la entidad perdón que mide la pobreza en México y evalúa los programas y políticas sociales del gobierno federal son agua potable drenaje electrificación acceso a servicios de salud acceso a la educación además de condiciones de la vivienda esas cifras fueron dadas a conocer en el marco de la instalación del Consejo de Desarrollo Social Municipal pues se explicó a las autoridades auxiliares los rubros en que se tienen que empezar los recursos provenientes emplear perdón los recursos provenientes del ramo general 33 fondo 3 el cual es para atender y abatir este tipo de rezagos este año el recurso que recibirá Tuxtepec es de poco más de 140 millones de pesos 7% más de lo que se recibió en el 2017 pues en este año se recibieron aproximadamente 130 millones de pesos los cuales se emplearon en diversas obras para este municipio cabe hacer mención que de este recurso se puede disponer hasta de hasta el 15% para obras de pavimentación y construcción de techados así como mejoramiento de techos y pisos de las viviendas que presenten mayor necesidad sobre todo porque en Tuxtepec más de 7 mil familias tienen piso de tierra en sus casas 813 tienen techado de material en deble y 4 mil 388 tienen sus muros frágiles las estadísticas que aparecen en el portal de la sede sol y del coneval en cuanto a la carencia de servicios básicos en el municipio casi 20 mil personas no cuentan con agua potable en tubada 17 mil 500 no tienen drenaje sanitario y casi 2 mil viviendas no cuentan con energía eléctrica por último es preciso señalar que a la instalación del CODESOM asistieron 145 autoridades auxiliares de las 225 colonias y comunidades que tienen que tiene este municipio quienes presentaron 181 solicitudes de obra de las cuales muy pocas son para abatir los rezagos en salud y educación es el reporte que les tengo desde la cuenca del Papaloa Pandiana Misael gracias por tu reporte excelente día Ernesto muchas gracias igualmente un saludo desde Tuxtepec Ernesto muchas gracias y bueno también más información integrantes de la organización de puestos fijos y semifijos del mercado de la merced exigen a las autoridades municipales atención a sus demandas a través de la presidenta de la organización Refugio Flores Hernández denunciaron que de forma violenta un grupo de personas los despojó de los baños públicos que desde el 2016 tenían a su cargo detallaron que han cumplido en tiempo y forma con las cuotas sin embargo en últimas fechas se les impidió el pago de una nueva mensualidad por lo anterior solicitan a las autoridades una explicación sobre el retiro del permiso otorgado a la organización con 190 agremiados pagando hasta el mes de diciembre pues el mes de enero nos apersonamos a la caja recaudadora a querer pagar la anualidad y la mensualidad de dichos sinodoros diciendo el encargado que no era posible recibir dicho pago enseguida fue una segunda ocasión que nos presentamos en caja a volver a hacer dicho pago a querer volver a hacer dicho pago el encargado de la caja nos dijo que ya había sido pagado Tenemos llamada del auditorio nos reportan que a propósito de lo que nos platicaba el jefe de la policía municipal en el sentido de que algunas vialidades de la zona centro tienen problemas de inseguridad que se reflejan pero por las diferencias entre los locatarios de la colonia Lomas del Crestón nos dicen que si hay asaltos a viviendas también en Cristaledo autos piden seguridad Importante también mantener esta comunicación entre los vecinos ahora ya con la implementación de los mensajes por WhatsApp también hay quienes implementan los timbres de emergencia en sus casas muy cerca precisamente en donde los mismos vecinos pueden meter la mano y tocarlo para poder alertar a más personas también comunicarse de inmediato al 911 es indispensable mantener todo esto pues ya programado MISA para cualquier situación de emergencia Y acérquese a la regiduría también ya le estaban platicando de un programa que se llama Compartas a través del cual pueden ir generando esquemas de mejor seguridad para los vecinos Así es 8 de la mañana ya con 30 minutos hacemos nuestra segunda pausa Vamos a la pausa y ya regresamos Corte B Somos ciudadanos libres Convencidos que todo es posible Somos libres como el viento Como el águila que está en movimiento Todos los que miramos de frente Somos ciudadanos valientes Todos unidos por nuestra gente Somos una fuerza diferente Todos atentos Llegó el momento Llegó la hora del movimiento Movimiento naranja Movimiento ciudadano Movimiento ciudadano México es más que lugar de nacimiento para los que viven en el extranjero Son sus raíces Y aunque estén lejos su opinión cuenta En 2018 En 2018 tomaremos decisiones importantes para México En Oaxaca También votaremos para diputaciones locales y concejalías de los ayuntamientos para lo cual se instalará una casilla única donde podremos votar para todos esos cargos Esto implica una gran organización que ya inició Nuestro compromiso es trabajar para ti para que puedas expresarte a través del voto Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca Oaxaca Elecciones 2018 ¡Qué bien se siente cumplir! La justicia a tu alcance Miércoles, 19 horas Por Corte B Corte B Corte B 8 de la mañana con 34 minutos Estamos de regreso en esta mañana y también tenemos saludos para que compartir Para Carlos Manuel quien envía saludos a la colonia Segunda Sección También para su hermana María Candelaria y para su mamá la señora Reina Para Fernando Vázquez también que nos ve desde Cuernavaca Morelos, muchas gracias Para Angélica Alicia también quien pide informes sobre el sistema Braille con mucho gusto más adelante se lo vamos a compartir Para Ulises Ceballos quien nos ve desde San Martín Hidalgo allá en Jalisco Para Rey David también que dice saludos al llamado del Caracol Para Verónica Martínez y para Carlos Vázquez Vega también quien nos ve desde la Ciudad de México También se está uniendo en esta mañana Pedro Hernández quien envía saludos a la familia Hernández Hernández de la Villa de Etla desde Dallas, Texas Muchas gracias y un saludo también hasta la Unión Americana Y a todos quienes nos sintonizan a través de frecuencias de radio gracias a quienes están por Global 96.9 Oaxaqueña Radio N92.9 y les recordamos hay movilizaciones hoy se tiene previsto que salgan del mercado de Santa Rosa y también de la zona norte de la capital Y recordarles también que hay trabajos de poda de árboles en el crucero del aeropuerto así que con mucha precaución también para los conductores ya que el carril derecho está afectado precisamente sobre esta zona para Ánimas Trujano sobre esa dirección así que con mucha precaución al circular en este lugar Y en más información le comento ahora que las instituciones locales y federales vinculadas al tema del agua van a realizar actividades conmemorativas al Día Mundial del Agua que se va a celebrar el 22 de marzo Entre ellas están los recorridos en la planta Fortinte de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca una carrera atlética el 18 de marzo en las instalaciones del Tequio y una feria donde abordarán el tema del reciclaje y el cuidado del agua Además lanzaron la convocatoria pintando el mural Todos Juntos por el Agua dirigida a jóvenes de 15 a 21 años quienes deberán entregar un boceto de su dibujo en una hoja tamaño carta y la fecha límite para dejar sus propuestas es el día 28 de febrero Vamos a premiar a los tres primeros lugares y el primer lugar va a tener la oportunidad y también nosotros vamos a tener la oportunidad de replicar su trabajo en un espacio que tenemos aquí en la planta Fortin la convocatoria ya está abierta se abrió del 9 de febrero al 28 para que nos traigan los bocetos al departamento de cultura del agua y pues ya nosotros podamos seleccionar a los tres primeros Y hay más temas productores y consumidores de semillas como el maíz y el frijol podrían poner en riesgo su salud por el uso de pesticidas que contienen elementos nocivos por ello la Regidoría de Ecología de Guajopan instruyó a productores locales sobre métodos ecológicos de fertilización de cultivos sobre esto vamos a platicar con el corresponsal en esta mañana te saludamos con gusto muy buenos días Rafael Ramírez ¿Qué tal Misael? Muy buenos días y Ana los saludo con mucho gusto efectivamente con el fin de conservar la salud y aumentar el tiempo de conservación de los granos básicos que forman parte de la dieta de los mexicanos sin el uso de pesticidas la Regiduría de Ecología y Medio Ambiente del Gobierno Municipal de Guajopan dio a conocer técnicas ecológicas de almacenamiento del maíz y frijol Janet Italivi Salazar López regidora del Ramo señaló que las prácticas tradicionales de los productores del municipio en el proceso de almacenamiento del maíz y frijol ponen en riesgo la salud tanto de los productores como de los consumidores al ingerir toxinas por el uso de pastillas a base de fósforo de aluminio el gas que se libera de este producto ejerce un efecto tóxico que si se ingiere en grandes cantidades afecta al hígado riñones pulmones y corazón lo que puede provocar hasta la muerte escuchemos parte de lo que dijo Salazar López regidora de ecología del ayuntamiento de Guajuapan cada uno consume 253 kilogramos de maíz al año lo que equivale a 20.240 toneladas cantidad importante que podría estar contaminada con el uso de tóxicos por el control de plagas el usar técnicas ecológicas de almacenamiento al vacío aumenta el tiempo de conservación del grano ya que la falta de oxígeno dentro del silo mata los insectos como el gorgojo o la palomilla que pican el maíz y frijol y en consecuencia contribuyen no solo al cuidado del medio ambiente sino a la salud por su parte el ponente Luis Gerardo Ramírez Martínez mencionó que gran parte de la escasez de alimentos se debe a la pérdida de granos por las condiciones de almacenamiento que en México se pierden entre un 20 y 50% y en las zonas rurales se han perdido prácticas culturales para la conservación como el uso de cal ceniza y hoja santa entre otros es la información que tenemos desde la mixteca Diana Misael por el momento gracias por tu reporte Rafael buenos días muy buenos días y bueno también saludamos nuevamente a Nayeli Orozco que nos tiene más información sobre el clima hace un momento ya nos dio a conocer parte también de algunas regiones de general del país y bueno vamos a conocer también el clima en los pueblos mágicos en los pueblos mágicos y en la costa oaxaqueña Nayeli muy buenos días así es compañeros amable auditorio ya estamos de vuelta para seguir conociendo más información acerca del pronóstico del tiempo es momento de iniciar también con cómo será el día de hoy el tiempo para nuestra capital oaxaqueña en este momento tenemos una sensación térmica de 14 grados centígrados el cielo totalmente despejado a partir de las 3 de la tarde el termómetro irá incrementando llegando hasta los 27 grados y a las 9 de la noche irá descendiendo llegando hasta los 19 grados para el día de mañana y dos días consiguientes en nuestro estado en nuestra capital oaxaqueña se prevé que para mañana la máxima llegue a los 28 grados centígrados la mínima a los 11 con el cielo totalmente despejado para viernes la máxima será de 28 grados y la mínima estará llegando hasta los 10 grados para el sábado la máxima será de 29 grados y la mínima de 11 grados centígrados continuamos con más información en la costa oaxaqueña en este momento iniciamos con Huatulco en este momento se tiene una sensación térmica de 25 grados centígrados el cielo totalmente despejado a partir de las 3 de la tarde el termómetro irá subiendo llegando hasta los 32 grados y a las 9 de la noche irá cayendo llegando hasta los 26 grados continuamos con más información en Huatulco para el día de mañana jueves se pone una temperatura máxima de 32 grados centígrados una mínima de 23 con el cielo despejado para viernes bastante sol con una máxima de 31 grados y una mínima de 22 y para el día sábado probabilidad de lluvia ligera con 31 grados centígrados máxima 22 grados como mínima continuamos con más información en la costa oaxaqueña para Puerto Escondido en este momento se tiene una sensación térmica de 25 grados centígrados el cielo totalmente despejado a partir de las 3 de la tarde el termómetro irá subiendo llegando hasta los 31 grados y a las 9 de la noche irá bajando llegando hasta los 26 grados continuamos con más información en Puerto Escondido para el día de mañana se pone una temperatura máxima de 31 grados centígrados una mínima de 22 con el cielo totalmente despejado bastante sol para viernes con 31 grados centígrados como máxima 22 como mínima y para sábado 30 grados como máxima 22 grados como mínima continuamos con más información en nuestro estado en los pueblos mágicos si usted planea visitar alguno de ellos pues le recomiendo que vaya un poco más abrigado en Capulalpa ya que la mínima estará descendiendo hasta los 12 grados la máxima será de 21 grados con el cielo despejado para Mitla la máxima estará en 22 grados centígrados y la mínima de 13 grados con el cielo despejado y en Mazunte bastante calor con 32 grados centígrados como máxima 23 como mínima eso es todo por el momento yo los espero más en la noche para más información en el pronóstico del tiempo Diana Misael regreso con ustedes que tengan muy buen día Clima Mayeli muchas gracias por esta información así que ya lo saben al menos también aquí en la capital oaxaqueña vamos a tener bastante calor entonces es indispensable utilizar ropa ligera mantenerse bien hidratado también utilizar bloqueador solar estamos en la temporada de transición de estaciones así que también tomamos previsiones para evitar enfermedades así es 8.42 de la mañana es momento de conocer la información nacional Misa efectivamente esta es la información de México nacionales a través de un comunicado la presidencia de la república informó que el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo una llamada este martes con su homólogo estadounidense Donald Trump en el que se comprometieron a avanzar en materia de seguridad comercio y migración la auditoría superior de la federación entregó a la cámara de diputados su informe final de fiscalización de la cuenta pública 2016 con la observación de irregularidades por un total de 104.241 millones de pesos en el gasto público los estados que concentran los mayores volúmenes de recursos observados son Veracruz Nuevo León Estado de México Michoacán y Tamaulipas El Instituto Nacional Electoral dio a conocer la lista de los siete aspirantes a una candidatura independiente al Senado de la República que lograron reunir las firmas de apoyo ciudadano necesarias para solicitar su registro ante la autoridad electoral Y ahora solicitamos su colaboración para el siguiente servicio social Servicio Social También el señor está contactando a todos ustedes para que puedan comunicarse al 951-198-1632 con la señora Antonina Avendaño y de esta manera proporcionarle el medicamento que usted vio en pantalla También recuerde que puede comunicarse con nosotros a través de WhatsApp en el 951-420-6373 o también al 501-6230 en las extensiones Servicio Social Que la señora puedan ayudarlo sobre todo con estas medicinas que requiere Efectivamente el señor Ricardo Pérez Santiago requiere de un medicamento que se llama Nexavar de 200 miligramos Le volvemos a recordar el número telefónico 951-198-1632 con una señora Antonina Avendaño recuerde que si usted puede colaborar con ellos será de gran ayuda Y ahora vamos a nuestra sección de nuevo cultura Exactamente con Priscila Villavicencio en especial para aquellas personas que están buscando alguna opción en donde desayunar con la familia con los amigos pues ella nos tiene esta información de manera más completa adelante Pris Claro que sí compañeros estamos de regreso y ustedes han escuchado hablar o han visitado el mercado orgánico denominado La Cosecha si es que no quiero comentarles que este espacio nació con el objetivo de ofrecer a sus clientes la gran oportunidad de disfrutar de productos 100% oaxaqueños de gran calidad y también al mismo tiempo de impulsar la economía de productores y artesanos de comunidades ¿Qué les parece si juntos conocemos más de este interesante lugar en el siguiente material? Mi nombre es Enrique Peláez Matadamas soy del Valle de Etla de Soledad Etla y el cargo que desempeño es integrante la mesa directiva del mercado orgánico La Cosecha Bueno, La Cosecha surge precisamente como el nombre lo dice ¿no? Todo lo que se siembra se cosecha y aquí es una cosecha de productos de hortaliza de fruta pero también es una cosecha de esfuerzos de trabajo de amistades ¿no? Es una cosecha de lo que somos como oaxaqueños esta unidad para salir en prosperidad todos juntos En 2003 surge el mercado orgánico del Pochote en el Cine Club es una iniciativa del maestro Francisco Toledo y bueno es a través de él que surge esta idea ¿no? Va cambiando de sedes va cambiando de lugares y es ahora que bueno podemos consolidarlo le llamamos así porque pues ya estamos en un lugar establecido no prestado somos un total de 37 productores y artesanos estamos aquí bueno desde personas que trabajan la tierra hortalizas fruta verdura e incluso artesanos textiles barro que es lo que principalmente se tiene acá como como artesanía del estado podemos encontrar lechuga espinaca acelgas apio perejil pepinos hasta comida ya elaborada pueden venir a almorzar están las clásicas memelas empanadas de amarillo de verde eso que no puede faltar chocolate de agua chocolate de leche café tanto de la sierra norte como de la sierra sur atole chocolate atole tejate aguas frescas jugos tenemos mole del ismo tenemos caldito de gallina criolla huevo salcomal tenemos cazuelitas de quesillo fundido todo lo que procuramos si queremos es que aquí se ofrezca un estilo de vida un estilo de comida de alimentarse sano se es producido bajo técnicas agroecológicas sin uso de pesticidas de herbicidas o de químicos si si se utilizan pues el abono de de vaca entonces es así como como se usa como como el concepto que estamos teniendo que estamos manejando es una alimentación sana en un espacio agradable en un espacio bonito y bueno totalmente oaxaqueño tenemos una tiendita de artesanías en esta tiendita pues prácticamente hay de todas las regiones del estado principalmente valles centrales pero tenemos textiles de la costa textiles de la cuenca del papaloapan textiles del ismo tenemos de telar de pedal aquí del barrio de Xochimilco de Oaxaca de Juárez tenemos también unos proyectos de la mixteca tenemos la hojalata los huipiles de yalalaj tenemos tenemos una gran variedad y bonita así para todos los gustos tenemos tallas colores para niños hombre mujer la importancia de los talleres es que muchas veces nos unimos con otras asociaciones organizaciones grupos de trabajo nos coordinamos para ver de qué forma podemos tanto ellos darse a conocer también nosotros darles un poquito de difusión y ofrecer ahora sí que a la ciudadanía pues todos los beneficios de un taller entonces es por eso que nosotros estamos manejando teniendo en cuenta un taller por mes un taller por mes todo lo damos a conocer a través de nuestras redes sociales también hemos tenido eventos culturales se ha presentado el coro de la ciudad se ha presentado a la maestra Silvia María se ha presentado un ensamble de guitarras un quinteto de clarinetes hemos tenido tenido varias varias cositas y bueno además de los artistas que vienen tocan amenizan ponen el sombrerito el tenatito y pues ahora sí que la gente les apoya mantenernos en ese en ese concepto mantenernos seguir mejorando porque ahora sí que como dicen que lo fácil es llegar ahora mantenernos ahí está el verdadero reto entonces es por eso que invitamos a toda la gente a que nos visiten a que conozcan a que se dejen encantar y que por favor pues nos regalen una visita vengan a la cosecha Oaxaca estamos en Macedonio Alcalá 806 entre Gómez Farías y Humboldt aquí están parte de mis compañeros agricultores artesanos productores de hortaliza de fruta cafetaleros déjense encantar por la cosecha nuestro horario es de miércoles a domingo de 8 de la mañana a 6 de la tarde y nuestra tienda de artesanías es de lunes a domingo de 10 de la mañana a 7 de la noche en facebook e instagram nos pueden encontrar como la cosecha Oaxaca déjense encantar los esperamos así que bueno si ustedes no saben a dónde ir a comer en este día pues ahí tienen esta opción sin duda alguna pues también van a poder conocer diversos artículos oaxaqueños y por supuesto que son elaborados por manos mexicanas y oaxaqueñas hay que dar la invitación entonces para que puedan pasar un momento pues bastante agradable en compañía de la familia o de los amigos Diana Misael esta es toda la información cultural yo regreso cámaras y micrófonos al otro lado del estudio que pasen un excelente día Priscila muchas gracias por esa información en la cosecha bueno pues como lo estábamos platicando Misa para poder ayudar también a reactivar la economía comprar todos estos todo lo que ofrecen ellos precisamente y aparte hacer un buen desayuno delicioso efectivamente productos orgánicos ahí está la cosecha también muy cerca está el pochote son opciones para los consumidores así que qué le parece ir en esta mañana con los amigos tal vez de la oficina más adelante unas simuladas unos tamales un café un chocolatito un pan y también hay postres oaxaqueños hay nieve hay también para el tema del calor también hay aguas con frutas de temporada entonces muy buena opción definitivamente para este día disfrute nuestra gastronomía local también le invitamos a que visite los mercados públicos hoy es día de plaza en el valle exactamente vaya con la familia ocho de la mañana cincuenta y dos minutos es momento de conocer también lo más importante del ámbito deportivo vamos a los deportes te saludamos con gusto muy buenos días Víctor Santiago muy buenos días Diana Misael los saludo con mucho gusto en esta mañana de miércoles mitad de semana y ya tenemos lista la información deportiva para las personas que nos están viendo y escuchando claro que se adelante con información Víctor muchas gracias Deportes Iniciamos con la información y yo les platico que Hong Kong y China fueron sede de otro mundial Top Kung Fu y Expo Festival que reunió a practicantes del arte marcial chino de distintos puntos del mundo y México y estuvo representado por el joven oaxaqueño Sifu José Jaime Fabián Agama quien lleva 18 años practicando la especialidad Chiu Chilin Ungar del sur de China vamos a escucharlo este viaje pues me llenó de mucha energía y me motiva a seguir con la práctica del hungar Kung Fu ya que hemos demostrado que México tiene está a muy buen nivel muy bien posicionado en las artes marciales en el mundo nos ayuda a enriquecer nuestro aprendizaje y nos hace crecer más esta cuestión de convivir con la comunidad china en su país con artistas marciales de diferentes partes del mundo nos enseña que tenemos que seguir aprendiendo México representado por un oaxaqueño en este torneo en este festival de artes marciales y ahora continuamos con más información pues el sueño de todo equipo deportivo es participar en el torneo de fútbol 7 y entrar a la liguilla invictos de igual manera ganar en semifinales y llegar a la final sin conocer la derrota y este es el caso del equipo verde y negro de Liverpool que jugó la gran final de la categoría sub 13 en la cancha del Nou Camp Esmeralda frente a los amarillos legendarios Liverpool continuó con su buena actuación y para el primer lapso ya ganaba 8 a 0 al final llegó a 13 tantos por 2 de los legendarios que tienen un buen juego pero el esquema colectivo de Liverpool los desubicó la premiación fue encabezada por el promotor deportivo Joel Leonel Díaz y entregó trofeos de campeón goleador a Iván Pérez Méndez y al mejor portero Jonathan Santiago los dos del equipo que obtuvo el título una felicitación a estos jóvenes que sin duda dejaron todo en la cancha y continuando con la información los luchadores oaxaqueños asistieron al primer torneo macro regional zona sur de desarrollo que organizó la federación en Mérida, Yucatán haciendo un buen papel y ahora el trabajo se enfocará en el selectivo rumbo a la Olimpiada Nacional esto indicó el presidente de la Asociación Estatal de Luchas Dionisio Arenas Cruz El objetivo en este año es clasificar por lo menos a 35 atletas en la Olimpiada Nacional desafortunadamente ya el macro regional viene en dos estados se dan tres lugares y este pues poco a poco la brecha de las posibilidades se van cerrando Ahora ha llegado el momento de conocer más noticias en el mundo de la red a través de los tuits deportivos más importantes Comenzamos con arroba com guión bajo México Listo esquiador mexicano Rodolfo Dixon para su segunda aparición en los Juegos Olímpicos de Invierno Fionchang 2018 Continuamos con arroba ESPN Deportes La Champions nos deja con los siguientes resultados Chelsea y Barcelona empatan a uno el Bayern Múnich goleó 5 a 0 Albexitas Por último arroba TDN y un bajo tweet Cruz Azul eliminado de la Copa La Máquina no pudo vencer a Lebrijes Anoche empataron a uno en el torneo de Copa MX De esta manera es como llegamos al final de la sección deportiva que tengan un excelente día nos veremos el día de mañana con más información y vamos a regresar cámaras y micrófonos con Diana y Misael al otro lado del estudio Víctor muchas gracias por la información deportiva también están informando que no funcionan los semáforos del crucero de Triplay allá en Santanita así que con precaución con los conductores recuerde también implementar el uno por uno y la preferencia la tiene el peatón efectivamente nos estamos pendientes de las movilizaciones de Santa Rosa y de la zona norte del estado de más información para que usted tome nota del 22 al 25 de febrero se llevará a cabo el Trueque Festival esto es el Centro Cultural Convivio que se ubica en Avenida Juárez 805 de 10 de la mañana a 10 de la noche la inauguración se va a llevar a cabo el día jueves a las 6 de la tarde con la presencia del embajador de Australia en México el viernes a las 2 de la tarde se realizará la feria de bebidas donde se ofrecerá tejate, atole y pulque el sábado habrá música en vivo a partir de las 7 de la noche y el domingo las y los visitantes podrán disfrutar del bronch al estilo Aussie Jennifer Pekín directora del festival indicó que habrá diferentes tipos de café oaxaqueño y estarán presentes dos baristas australianos y seis baristas locales todos son bienvenidos al Trueque Festival desde este jueves hasta el domingo todos los eventos son gratis abiertos al público y no es solo para los amantes de café tenemos muchos eventos de la cultura australiana bebidas oaxaqueños y cine comida va a ser muy divertido y espero que todos puedan asistir y ahora le invitamos a conocer lo más destacado de la información internacional internacionales el Senado de Brasil aprobó el decreto firmado el viernes por el presidente Michel Temer que le da a las Fuerzas Armadas el control de la seguridad pública en el estado de Río de Janeiro a raíz de la escalada de violencia en la región el presidente de Cuba Raúl Castro recibió una delegación bipartidista de congresistas de Estados Unidos quienes visitan la isla interesados en el caso de los supuestos ataques acústicos contra diplomáticos padres de niños con trasplantes y en diálisis se encadenaron por varias horas frente a un hospital de Caracas Venezuela para exigir al gobierno medicinas que salven a sus hijos los manifestantes fueron recibidos por autoridades de salud que prometieron normalizar el suministro en dos semanas y antes de despedirnos también gracias a quienes estuvieron en contacto con nosotros mis redes sociales en esta mañana para Carlos Manuel también quien envía saludos a todas las personas que viven aquí en Oaxaca en especial para la familia García gracias y para Arturo Barrón quien envía saludos a Corte B y también a su familia que vive en Playa del Carmen y en México todo previsiones llegue a tiempo le recordamos de nuevo de la zona norte habrá una movilización a partir de las 9 de la mañana hacia el centro histórico y bueno muy temprano también le comentábamos acerca de una fuga de agua que había precisamente allá en la Noria bueno también ya Zapao está atendiendo esto y envía a una brigada para atender ese tema correspondiente con el tema del agua que fue precisamente por el robo de la tubería de cobre los servicios de agua potable también están en las redes sociales ahí pueden contactarlos y hacerle cualquier solicito y nosotros nos despedimos no sin antes invitarlos para que continúen con la programación de la Corte B tenemos información a las 3 de la tarde a las 8 de la noche y nosotros nos vemos mañana a las 7 am gracias gracias por haber enseñado excelente día hasta mañana Corte B Corte B Corte B